Bienvenidos, esto es Café con la Chévez. Agárrense porque las entrevistas más divertidas y polémicas llegaron con Carla Chévez, editora de espectáculos de Trome. 30 años de experiencia ahora en YouTube. En este episodio, Carla recibe a Alfredo Benavides, la oveja negra de la familia Benavides. El gordito fue el primer colágeno de la farándula Lorcha y revelará cosas que, uy, 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 mejor vean la entrevista. Pero antes, suscríbanse al canal de YouTube de Trome, comenten, den like al video y hagan clic sobre la campanita para que sepan cuando subimos nuevo contenido. Ahora sí, el café está servido. Yo nunca he salido con Gaby, nunca he salido a cenar ni a comer. No hemos compartido una cena, ni una salida ni un cine, ni nada. Había sido el primer colágeno de la historia. ¿Cuántos años tenía cuando estuviste con Ratsana? 17 años. ¿Y ella cuántos años tenía? 33. Claro, ahí es donde el señor Vilche dice que me gritaba en el camerín. Mentira, no hay que ver. Vilche es como, mira, con una mano amarrada y con la otra, pero ya sabes. Vilche es mantequilla. Cuando Cristian muere, yo sentí que mi mamá murió con él. Yo siempre pensé, y pensé dentro de mí, de que mi mamá siempre quería irse con su hijo. Yo me enamoré en Japón, ¿sabes? Claro, cuando me fui con Monika Cabrejos. Me enamoré en Japón. Y me amenazaron los Yakuzas. ¡Ay, mamá! ¡Qué miedo! La conocí en un nightclub. La conocí en un nightclub. Hola, amigos, bienvenidos. Soy Carla Chévez y esto es Café con la Chévez. Invitado de hoy. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Bravo, bravo! Invitado es Alfredito Benaídez, el gran Alfredo Benaídez. Hoy está el hombre, todas las portadas. Tiene tantos temas que contarnos. Pero bueno, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aunque no lo creas, estoy perdiendo mi virginidad. ¿Ah, también? Claro, es la primera vez que hago un podcast. ¿Ah, sí? Claro, nunca. Bueno, me han invitado 350 millones de veces a todos los podcasts que hay ahorita en las redes, pero nunca he aceptado una entrevista en podcast. Y obviamente es la primera vez que siento esta experiencia de, bueno, los dos micros, ¿no? Y obviamente, pues, ¿qué más? Así como tu primera vez. Es una... ¿Quién iba a pensar que mi primera vez iba a ser contigo? ¡Guau! ¿Me siento a la gaja? No, sí. Y ahorita que estoy de moda, más todavía. Más, claro. Eres el hombre de orquesta, ¿eh? Bueno, la verdad que nunca me esperé desplazar a George Clooney en uno de sus mejores papeles. Sí, de verdad que sí. ¿Por qué, quiero saber, tú no le dices de frente, te amo, te quiero, estoy enamorado, me muero por ti, Gabriela? El primer tema, yo pensé que me ibas a hablar de mi carrera, ¿cuándo comencé? Después, después vamos por ahí. Pues vamos a ir al revés. Vamos a ir al revés. Ojalá. Sí, de verdad. Porque, porque hay muchas cosas que la gente no ve y no percibe y no sabe, ¿no? Este, por ejemplo, la doctora Corazón, que es la señora Magali, ya no es Magali, es la doctora Corazón ahora. Bueno, Magali casi me entera, le gusta mucho. Bueno, ya, yo ya no recién me he dado cuenta de eso. O sea, y es más, la señora Magali, este, ella, ella quiere juntar una pareja. Entonces ella, claro, le gusta cómo soy yo y le gusta cómo quiere que yo con Gabi me junte. Si no es Gabi, no es otra. Entonces, eso es lo que yo percibo, porque, este, yo no le digo sí a Gabi, ah, que sí, porque las circunstancias no se han dado como para eso. Ella tiene una pareja, ella sale con otra persona, si en algún momento tuve la intención de invitarla, salió un ampai y mató todo el tema. No es la ilusión, sino el poder conocerla más saliendo. Yo nunca he salido con Gabi, nunca he salido a cenar, ni a comer, ni a bailar, ni a nada. He trabajado, sí, en algún momento con ella hace muchos años, pero no, no hemos compartido una cena, ni una salida, ni un cine, ni nada. O sea, todo ha sido laboral, porque tú conoces a Gabi desde hace muchos años. Todo ha sido laboral. Entonces, a mí nadie me cree que si en algún momento tenía yo la intención de invitarla un lunes, ese lunes salió un ampai de Gabriela ya teniendo un vínculo con otra persona. Entonces, obviamente, pues, para el más tonto, ¿no? ¿Qué voy a invitarla? ¿Qué le voy a decir? Yo creo que ahí es donde se corta prácticamente todo como un hachazo. Así pueda pensar, sentir, lo que sea, como cualquier persona o cualquier hombre lo haría, no sé, quedaría simplemente callado y no haría nada más. Pero queda en el aire que tú quieres ahí como que todavía no has perdido ahí el vínculo. O sea, no has cortado. Dije que la historia no se había terminado porque creo que así es la vida. La vida se presenta de esa manera. La vida se presenta, por ejemplo, claro, ¿qué me iba a imaginar yo si hubiera tenido la intención de tener algo más con Gabriela? Que Gabriela se meta con otra persona. O sea, ¿qué me iba a imaginar? Pero a lo mejor todo es parte de algo que posiblemente pueda pasar más adelante. No lo sé. ¿Entiendes? Porque a lo mejor ella se pelea con ese chico, ese chico no termina haciendo lo que ella esperaba, pasa algo donde yo tenga que intervenir, todo, todo, nada está acontecendo. Pasa algo que quieras intervenir. Escúchame, hablando de que pase algo para intervenir, en la mañana escuchaba, bueno, varios, varios periodistas y colegas que te escuchaban decir, ¿por qué no has salido a defenderla? ¿Pero defenderla cómo? La única forma que yo hubiera tenido para defenderla es haber estado en Jaén y no estaba en Jaén. Sí, sí he visto lo que pasó, pero también hay que tener mucho cuidado a dónde se va. Yo, obviamente, he dicho que ese tipo que ha cometido ese, lo estoy buscando, empiezo a encontrarlo pronto. Es más, posiblemente mañana que termino de grabar, viaje a Jaén en búsqueda, tipo el grupo Terna, una cosa así, y lo voy a encontrar. Te vas a llevar a todas las manchas del grupo Terna. Lo voy a encontrar yo, y cuando lo encuentre yo, nadie más lo va a encontrar, pero sí, no es exponerse, pues, no, este, Gabriela debería ir acompañada de alguien que la cuide, con seguridad. Tú, tu chaleco. Claro, yo puedo decirle a mí, pero lo que pasa es que Gabriela también es bien dura, pero no quiere invertir. Ah, no sabía eso. Claro, obviamente. ¿Quién no come plátano? A Gabriela se le cae un sol a un abismo, y se gasta 10 mil soles, pero para recobrar ese sol abajo, ¿de verdad? Sí, no, es increíble, obvio. Pero realmente la chica es ahorrativa, pues, para que no es posible. Pero eso no justifica, pues, que por ser ahorrativa, lamentablemente, imagínate, pues, subir a dos personas encapuchadas, con gorro, ya es, desde ese momento ya es un error, ¿no? Ya es un error. Sí, pero en estos tipos están como que en combinación. Claro, es totalmente condenable, sé que el Ministerio de la Mujer ha intervenido, y espero, espero que ese chico sea, este, capturado, y que le caiga todo el peso a la ley, porque ahí sí hay un tema de tocamientos indebidosos, que se ve a 500 kilómetros de distancia. Hablando de parejas, hace poco conversamos que tú habías sido el primer colágeno de la historia. Pero es la verdad, chicos, el primer colágeno. ¿Cuántos años tenía cuando estuviste con Ratsana? 17 años. ¿Y ella cuántos años tenía? 33. Ya. ¿Colágeno o no colágeno? Por favor, colágeno. Como decía Shirley, de 21 a 23, colágeno así, concentradito. Ya, bueno, yo he sido, esto no tengo que confesar, el Cristian, Cristian Suárez de la época de los 90. Es cierto. Yo he sido, yo era, yo era, todo esto, tú estabas en esas épocas, y todo el mundo se asombraba del cuadro, el cuadro era abismal, era impresionante porque yo era un bebé, era un niño, debe haber fotos por ahí, de yo teniendo 17 años y Roxana 33, cuando ella era la guardia de la firma. Claro. Estaba flaquito. Y yo de la mano, era Roxana con su hijo, en realidad. Es más, yo me peleaba con su hijo de Roxana en esa época. He ido a la casa y las peleas no eran entre Roxana y yo y su hijo por el PlayStation. ¿El PlayStation? Sí, es el de la pelea de la casa. ¿Ah, sí? A ese nivel, sí. ¿Pero ustedes conviven cinco años, seis años? No, 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 nosotros no llegamos a convivir. Ajá. Tuvimos cinco años de relación. Ya. Y no convivimos justamente porque Roxana tenía a Christopher, que es su hijo. Sí. Y Roxana tenía una muy buena relación con Elizabeth y Christopher no me aceptaba en una relación. Mira tú. Él tenía a su papá, su familia y no, era un poquito tirante el tema. Porque obviamente, pero todo el mundo, si todo el mundo hablaba de ese tema, de que mira, no, qué chivolo, su familia de Roxana, Liliana y Harry, cuando me vieron saliendo del carro, casi se mueren. ¿Ah, sí? ¿Él es? Sí, él es. Es un bebé, decía. Y yo, no, mirá, no, tú chivolito, ¿no? Pero tú te habías enamorado, fue un buen tiempo. Claro, obviamente me enamoré, pues obviamente, imagínate la gente. La experiencia que tenía Roxana. Claro. Y prácticamente Roxana fue mi primera mujer. Sí. Sí, me acuerdo que todo el mundo en las grabaciones era el cuchicheo, el cuchicheo. Ah, yo lo decía todavía porque yo decía, pero no digas eso, me decían los actores de renombre en esa época, ¿no? O sea, nunca digas que es tu primera mujer, tú siempre es como que tú tenías experiencia. No, es que no, nunca he estado con nadie, le decía así. Sí, no, pero eso no se dice, como decía el tío Antonio Salín. Eso no se dice, me decían. Tú estás de esto y quédate, guarda esas cosas para ti, si no se van a agrandar. Ah, sí. O sea, sí va a votar, sí va a votar. No, no, tío, pero la verdad es que la primera es que yo estuve con una mujer, cállate la voz. Se mataban de risa. Virgencita, sí. Ahí sí. Perdí mi virginidad, claro. Y perdí mi virginidad de una persona que me gustaba, ya pues olvídate, y famosa, ya pues me tenía, pero así como marioneta, pues. Ven. Y por eso es que tú también tienes esa cosa de que no te quieres enamorar, porque puedes caer en eso mismo. No, 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 eso ya cambió bastante porque después ya tuve mi pareja, la mamá de mis hijos, y ya fue más diferente, porque yo ya estaba agrandado, porque ya tenía experiencia, ¿no? Ya te votabas, ya te votabas. Ya tenía ya mucha más edad. Y bueno, tuve mis hijos, ya comencé a... Pero no tenía muchas relaciones, eso es lo que comentaba hace poco en una entrevista. No he sido una persona de un montón de mujeres o relaciones y salidas y todo eso. Tengo un poco de contacto con los de ellos. Pero, 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 oficial, digamos que oficial. Claro. Porque las bebitas, las amigas... Las bebitas no son bebitas. Mira. ¿Qué es una bebita, supuestamente, como ahora se han catalogado a la señora Magdalena y a la señora Cerva? Tú vas a una discoteca con un grupo de amigos, una pareja, y comienzan a llegar personas que te conocen. ¡Hola, Alfredo! Y se empiezan a integrar a tu grupo. ¿Bebitas por qué? Son mis amigas, son amigas que nos reencontramos ahí. Comparte un rato y ya, y cuando no va, termino yéndome solo al final. O sea, claro. Ahora, mucha suerte, pues no te... Me dicen, Alfredo, me jalas y ya, pues no estoy... Y sartenazo, y sartenazo. Comienzame a lograr el carro en el camino. Hablaste de María Fernanda, tu pareja, después de la madre de tus hijos. ¿Cómo se da? O sea, terminas con Roxana y empieza un tiempo solo y después viene María Fernanda. ¿Cómo llega esa relación? Porque yo recuerdo en esa época, yo, bueno, recién estaba practicando. Este, había un poco... No estabas practicando tampoco, no te me hagas. Ah, perdón, ya las arrugas, las colácticas. Y habías cumplido tus aniversarios en el otro día. Sí, claro, claro que sí. Bueno, retomando. Este, ya recuerdo que, o sea, estuviste con Roxana y después María Fernanda, pero había como que ahí un tira y afloje. Roxana decía, no, ya está con él, ya no está conmigo. O sea, ¿qué pasó ahí? Sí, claro, obviamente. Roxana no... Mira, Roxana, cuando yo termino con Roxana, este, terminamos de Roxana bien radical en sus... Entonces, Roxana había tenido una relación bien larga con una persona mucho mayor que ella, que era Juan Wirse. Sí. Que era un periodista. Sí, claro. Y conocí de un tipo muy aficionado a la hípica, un tipo que le gustaba mucho el ajedrez, a quien yo conocí. Y... Y ella, en realidad, nunca terminó de desligarse de esa persona, porque ella era muy agradecida con él. Ella decía que prácticamente el tango, por ejemplo, que era la pasión de Roxana, que la busqué, lo bailaba con él, este, nunca la iba a dejar. Entonces, este, siempre hubo un vínculo. Cuando yo me desvinculo de Roxana, ella como que un poco se vuelve a acercar un poquito a Juan. A Juan. Ya. Entonces, obviamente, yo en mi calidad de hombre, no hubo ni siquiera oportunidad ni siquiera ni de retomar. Entonces, fue como un corte, un hachazo radical. De ahí, yo conozco a María Fernanda, bueno, tengo una relación con María Fernanda, este, y nace ella como que mi primer hijo. A mí me cambia totalmente la vida, porque yo tenía 24 años. Y de ahí viene mi otra hija, mi otro hijo, y ya mi vida, pues, este... Mira, de María Fernanda, cuando yo termino mi relación con María Fernanda, después de más o menos 10, 11 años, ellos viajan a Estados Unidos, se van a Estados Unidos. Y me dejan solo. O sea, yo me quedo solo, sin hijos, y sin la ex, y sin mi ex. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a irme a Estados Unidos, a buscar, a verlos. Entonces, cada mes viajaba a ver a mis hijos. No tenía la plata para ir, pero me la inventaba, iba. Entonces, y llegaba y me quedaba, como grababa cada dos semanas, me quedaba una semana, 15 días, y vamos a ir. Pensé en algún momento quedarme allá, con mis hijos y con María Fernanda. Y no, 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 no se pudo dar. Este, me regresé. Y cuando me regresé, me di con la sorpresa que mis hijos también se habían regresado. Que yo no quería, en realidad, que regresen. Yo no quería que regresen, porque veía que allá tenían un mejor futuro. Y regresaron porque querían regresar. Y bueno, yo ahora, que más que feliz que tener a mis hijos cerca, tener una excelente relación con María Fernanda, porque es una excelente mamá. Y bueno, creo que en eso sí soy, sí soy agradecido, ¿no? No, sí, tú lo has dicho. Con María Fernanda, sí, también la relación fue tirante, fue difícil. Claro, María Fernanda era la hija de mi jefe. Entonces, en algún momento, cuando mi jefe se ha peleado conmigo, me congeló en la televisión. Exacto. Y la hija era mi pareja. Entonces, ¿a quién le daba las quejas si no era la hija? Entonces, la hija trataba de interceder por mí para que me descongelen, y el papá no quería descongelarme. No todos, un montón de cosas que pasaron, ¿no? Pero era en ese tiempo porque también tú ya estabas, o sea, ya tenías nombre, y también estabas como que las amigas llegaban, y como que tú querías sacar los pies. Mira, he sido tan piña, tan piña para poder, como se dice, trampear. Porque cuando yo me meto con María Fernanda, yo dije, al final Guille era hombre, y Guille no era una santa paloma. Debe entender, debe entender, ya, ya. Debe entender, cuestión de causar género, ya, ya. No, claro, entonces dije, me va a entender, va, si alguien con que te ha comido, normal. ¿Y qué hace Guille? Contrata a la hija del jefe de producción. Para que te marque. Sí, es verdad, es verdad. Para que esté ahí. Entra ella del jefe de producción, y yo me quedo, pues, congelado. Porque imagínate, yo salía del... Entonces, ¿ahora qué tenía que hacer yo? Esperar la puerta del canal, a que ella termine de trabajar, terminar las cosas de producción, y irnos a dormir. Y ya no podías hacer nada. Y al día siguiente, a las 7 de la mañana, levantarme, y dice, amor, ya nos vamos a trabajar, ya vamos, amor. Y dijimos, nos íbamos juntos a trabajar. Durante muchos años. Claro. Entonces, imagínate qué aburrida mi vida laboral. Claro, porque, no, no es broma. Entonces, por ejemplo, entraba un grupo de chicas nuevas al programa, a donde apuntaban al machibolo, pues, si era yo. Entonces yo, chibolo, pepón, así. Bonito, 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 arreglado, arreglado. Y entonces, cuando se me comenzaban a acercar, yo, no, 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 no. Entonces venían y me refirían, sí, este, escúchame para qué. Ah, ya un ratito que estoy hablando con Alfredo. No sabían, pues, que era mi pareja. Claro. Entonces, y más la hija del productor. Uf, imagínate. No, y en ese tiempo también le marcaban a Rosana y Rosana, me acuerdo que era. Claro, porque Rosana también, claro, Rosana era parte, y Rosana, imagino que le molestaría que venga mi pareja y le diga, Rosana, cámbiate, por favor, de tal cosa, ya. Entonces, uf, las caras. Toda esa incomodidad era la que yo me soplaba. Pobre sí, chichita, tan víctima. Pero todas esas experiencias me han servido un montón, me dan risa, ahora me dan risa. Pero no eres normal, pues, no han sido cosas normales. Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, a tu hijo ya como que, pucha, es un trome en las redes sociales. Mi hijo es un trome, ¿verdad? De verdad que sí. Y solo, o sea, mi hijo ha logrado lo que ha logrado solo. Me siento súper orgulloso de lo que ha logrado. Hace poco me dedicó un tema del Día del Padre, una posteada, una publicación del Día del Padre que a mí me ha hecho reír porque son tan creativos, son tan divertidos, tíos que, bueno, por eso tienen lo que tienen. Pero tú querías que tu hijo sea diplomático. Sea diplomático. ¿Cuéntas eso de que a lo que has matriculado en la pre-católica? en la pre-católica. A ver, a ver, ¿cómo fue eso? Bueno, mi hijo te estuvo en el colegio San George. Oh my God. Porque yo quería que, antes era San Jorge, ahora es San George. San George. San George. Ahora es San George. San George. Es más, mira, yo he ido al colegio, este, señor, el de la puerta, señora, ¿qué es San Jorge? San George. Ah, disculpe, San George. Solegni, Solegni. Para la clausura. Ya, es San George. Entonces, hijo, tú vas a ser diplomático. Dijo, ya papá, yo soy diplomático. Entonces, terminó el San George y lo metí a la pre-católica. Sea abogado, dije, hijo, de ahí, escuela diplomática, te vas de embajadora, cualquier país. Y tú te vas. Ya papá, yo dije, hijo, embajador. Claro. A las dos semanas de estar en la pre-católica, papá, te quiero hablar contigo. Y mi hijito, Leo, necesitas para los útiles. No, no, papá, me dice, no sé cómo decir, pero creo que lo del derecho no es lo mío. Ah, sí. Ya, ya, ingeniería, ingeniería industrial, ingeniería. No, papá, ¿qué quieres hacer, hijo? Papá, este, quiero, por el lado de la, de la, de la, de la, de la, de la comunicación. Hijo, acá en la católica está la escuela de, el PUC, ¿no es cierto? De la católica, de la escuela de arte. Cuando me dijo arte, comenzó tu ser. Te juro que me vi, me vi, y no por lo que, por lo que, por lo que se ve en el ambiente en el cual uno está, tú perfectamente sabes y conoces que aparece gente mala, hay gente muy, gente muy envidiosa. Sí. si encuentras amigos en el, en la farándula, es muy poco, es gente que no, es muy poca gente la que vas a encontrar como amistades reales, como amistades sinceras. Entonces, cuando vi pasar todos mis, mis quince años, mis quince años, le dije, mi hijo me muero. Entonces, le dije, bueno, le dije, dijo ya, ni siquiera le puse una excusa, le dije, lo que tú quieras hacer, yo voy a ser feliz. Y de ahí, Ricky Tosso influenció mucho para que él estudie impro. A mí. Porque él era muy tímido, entonces Ricky lo motivó, conoció el mundo del impro, conoció el mundo de la actuación y de ahí no paró. Y ya, en propósito de Ricky, tú tenías muy buena relación también con Estefano. Estefano tiene una ley, Porque mucha gente no sabe que Ricky era el esposo de María Fernanda. La primera. Claro, entonces mucha gente en algún momento a mí me ha, este, me ha indicado como que yo lo partí a Ricky. Es un mito artístico. Mucha gente, mucha gente en algún momento no me habló, inclusive por eso. Cuando Ricky llega de Arequipa, llega a Lima de Arequipa con su pareja, con su esposa y su hijo que era Estefano, que era un par de orejas, nada más. Este, lo recepcionamos Manolo Rojas, yo y muchas personas. Yo no lo conocía a Ricky. Yo había participado en el programa de Ricky cuando yo era niño, imagínate. Ah, claro, en los cartónicómicos. Yo era el campeón del canguro mota. Mira. Claro, ese que saltaba así. Yo gané el canguro mota, me gané un pasaje a Colombia y no sé cuánto y nunca me lo dieron. En esa época Ricky ya me viaja. como me hizo eso Ricky yo me vengué con su esposa. ¡No! ¡Qué malo! Este gordo. Entonces, no, no. Era la muerte. Entonces, este, yo me hice muy amigo de Ricky. Me empaté con Ricky pero morir. Era un tipo encantador, era un genio Ricky. Y Ricky me contó que él venía prácticamente separado de la equipa porque no había funcionado su tema, que venía separado. Entró a risas y salsa y yo iba a su casa. Todo, su casa, todo. Y él se empareja con una bailarina del programa que se llamaba Chío. Sí, Chío. Y nadie sabía en el elenco que él estaba con esa chica. Yo sí, porque yo era su mejor amigo. Entonces, yo le decía a Ricky, pero no, si yo con María Fernanda ya no estoy, ya no tengo nada, ya hace tiempo. El único vínculo es Estefano y a mí sí, Estefanito. Y Ricky se va a vivir con esta chica Chío. En todo ese interín pasó, que habrá pasado un año, pues, y yo comienzo a frecuentar a María Fernanda, pero no por María Fernanda, sino por el hermano de Bailey. El otro, el otro chico. El multimillonario ahora, el que heredó todos los millones de dólares de una mina. Que me dijo que me iba a regalar un carro hasta ahorita no te esperaste. Hasta ahorita no te esperaste. Sentadito, sentadito. Él era del grupo de María Fernanda, Cecilia Becerra y todo un grupo de gente. Y yo paraba con ellos. Axel Nicander. Imagínate, es un grupo, pero que si tú hablas de televisión, y paraba con ellos. Y estando con ellos me enamoro de María Fernanda y comenzamos a salir y todo y ahí comenzamos una relación. Cuando en el canal se enteran, era pues un escándalo en el año 93 que digan que yo me había metido con la mujer de Ricky que se armó un chocazo y la tía Jesús Morales y la tía Teresa Olmos una cara de poto de cuadrado. Cuando hijito, ¿no? me hacían así. Sí, por la tía Jesús Morales sí, te apapachaba y me acuerdo que te creería bastante. Pero lo peor de todo es que un día agarro y lo pesco a Ricky como así, no sé, la víctima también. ¿Pero para qué? Para levantarse las que estaban ahí en el elenco. No, Ricky, pero te has hecho eso. Sí, yo no pensaba. Lo pesco. Oye, me dicen, no, no, mentira, pero pasa que mira qué rica que está. Mira, todo lo que se generaba por esos temas. Mira tú. Y no, pues al final no fue así. Ya estuve más de 10 años con María Fernanda, tuve tres hijos. Estefano es mi hijo. Estefano lo creí yo. Estefano lo tenía yo de un año. Es más, cuando Ricky se entera de que yo estaba con María Fernanda, Ricky me sita en un café y me sienta, pues. Te cuadra. No, 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 que me cuadra, es lo que me dijo. Me siente en un café Ricky y me dice, no, mira lo que me dice, me dice, me dice, actuando, pues, porque eso es monja y hasta para fregar actuaba. así que María Fernanda, ¿no? Y yo, sí, ¿qué pasó? Le dije, ¿qué pasó? Nada, pero le dije, si tú ya no estás con María Fernanda. Hace como un tiempo, ¿de caso tú crees que yo no sé cómo, si yo sé tu historia real? Pero, ¿cómo así? Así, pues le dije, por favor, ¿cómo que, cómo así? Entonces me dijo, este, ya me dijo, te voy a decir una cosa. Y le dije, ¿qué? Dije, con la taza, algo ya para defenderme. Siempre aguarda, siempre aguarda, claro. Si él a lo mejor podía utilizar esto como para hacer un escándalo, pues no, mi mujer, yo me iba a quedar pero en el aire. Entonces me dijo, te voy a decir algo, me dijo, no seas lo feliz que soy, me dijo, no seas lo feliz que soy de que tú seas la persona que vas a criar a mi hijo, me dijo. Entonces es que es el mayor temor que yo he tenido pensando quién iba a estar con María Fernanda y mira quién todavía iba a estar con María Fernanda. Ahora te voy a decir una cosa, me dice, así igual como lo que ha pasado, vas a seguir, pero piénsalo, me dijo, piénsalo, piénsalo, me dijo. Y le dije, no, no olvides, tenía nada que ver. Gracias, me dijo, gracias, gracias, porque ya ahorita ya estoy tranquilo, ya, o sea, como que yo, yo entonces, ay, ya, rique, bacán. Bueno, ya tenías la bendición. Pero iba al canal y se hacía la víctima. ¿A Gaby le conoces desde bienvenida a la tarde? Sí, comenzó bienvenida a la tarde. Yo le propuse a Gaby con... ¿Tú la llevaste al canal? No la llevé. Ya. Me mostraron un grupo de chicas que Gonzalo Burgos, que era el productor, estábamos en la oficina y me mostró un grupo de chicas y vi en Gaby, una chica, me gustó mucho que estudiara ballet, que sea una estudiante de ballet, que hasta ahora no acaba, no tiene como 25 años estudiando y no acaba su carrera. Oye, que me estás grabando, estás trabajando, como ese cuento. Yo te dije, cuando acabas a los 45 años de tu carrera de ballet, vas a bailar pero en el teatro segura cuando estés molido. Pero sí, claro, y ahí comenzó ella, comenzó ahí, la votaron. ¿Por qué la votan? ¿Qué pasó? La votan porque se opera. Ah, ok. Y se opera y deja de ir al programa como cuatro días y el productor de ese tiempo, mi vendía a la tarde era pues este, era el mejor programa de la tarde. Sí, sí. Entonces, nadie se podía ver el lujo de faltar, imagínate Gabriela que recién tenía poco tiempo, entonces faltó Gabriela porque quería parecerse a las otras chicas. Claro, se operó el busto y la volaron. Rezó con su busto y con su busto se fue. Y con su pobrecita, pobrecita. Y ahí en mi unidad pasaron miles de anécdotas, miles de cosas también, Sí, claro, ahí es donde el señor Vilche dice que me gritaba en el camerín. Sí, sí. Mentira, no hay que ver. El Vilche es como, mira, con una mano amarrada y con la otra, pero que ya sabes. No, my God. Pero, olvídate, Vilches es mantequilla. ¿Ah, sí? Pura boca. Pura boca más. Claro, Vilches es pura boca que me insultaba, que me gritaba porque hablaba como niño. Mentira. Yo vivía en mi camerín hecha hablando como niño con todos porque Laura me había prohibido hablar como niño en el estudio. Ajá. Ya, entonces, la voz del niño, sí, sí, prácticamente la caliento. Entonces, si yo digo, ah, entonces, este, ya dije, todo el día niño, pues, Laura no podía. Yo decía, Laura, ah, gritaba Laura, no, no me hables así, por favor. Y es verdad lo que contaba. Entonces, y el Vilche se odiaba. Decía este, oye, habla bien, habla bien. ¿Serio? ¿De mi nieto? Ya, Carlos, no te preocupes, voy a hablar bien. Habla bien. No, no juegas, no juegas. no, Ya, Carlos, tranquilo. Imagínate el camerín los dos. El que habla reventa. La reventa, pero nunca me insultó, nunca nada. No, que yo lo mandé al cacho, nos peleábamos. Tira. Jamás, mira, jamás tengo en mi cabeza haberme peleado. La única vez que el Vilche voló, que se fue del camerín, se fue hasta del canal, fue un día que se picó, en el estudio con Laura, porque nadie le daba la razón y le, no sé qué pasó, un juego, no sé, y se picó, pero como loco, como si hubiera perdido alianza, una cosa así. Pero como todo. Y eso sí era una cosa serio, porque pierde alianza para él, es como morir. Él es alianzista, morir. Yo también soy alianzista, pero no tan fanático como él. Ah, no sabía que eras alianzista. Claro, bienvenida. No, claro, sí. Tú con tu hermano has tenido una relación de trabajo firme, tu hermano es muy correcto, muy, muy, así es. Mi hermano es un extraterrestre, Carla, porque tú lo sabes perfectamente, mi hermano es un extraterrestre. Mira, para que mi hermano lo sientas acá, vas a tener que hablar con Putin, porque, me juro, o sea, mi hermano no, pensaría, pero qué me va a preguntar, qué le puede interesar de mí. Entonces vas a tener que hablar con Putin, Putin con el de Croacia, se van a amistar. Y de ahí. Y cuando se amistan en Ucrania, ¿no? En Ucrania, los dos van a tener que debatir con él para ver si viene a tu podcast, porque mi hermano es recorto complicado. Tú me dices que tu hermano es extraterrestre, ¿por qué? ¿Por qué es demasiado serio, demasiado? No es porque sea demasiado serio, lo que pasa es que Jorge tiene una formación, creo que más de vida, más laboral. Jorge, como soy muy joven también, Jorge es muy casero, Jorge no sale de su casa, Jorge prefiere mil veces estar en su casa que salir, a Jorge no lo hacer con una discoteca. Sí, no, no, no. Y su compañera tiene que ser prácticamente igual que él, o no sé, porque a nadie le podría seguir el ritmo, pero ama su trabajo, es un profesional a muerte, no sale de vacaciones, es una persona protectora con sus trabajadores, se lo ha demostrado hace poco con las cosas que han estado pasando, es preocupado de su gente, entonces él no vive, yo creo que él vive más para lo que hace que para él, o sea, él duerme, se levanta y vive para los demás, no lo veo, obviamente viaja, se da a su gusto, tiene sus hobbies, pero eso para mí no es divertido, para mí, para mí la diversión es otra cosa, y la noche, para mí la diversión, claro, porque al final, mira, ahorita estamos en julio, que debería ser un frío en la patada, y es un sol de 40 grados, mañana el sol sube a los 60 y nos derretimos, ¿y qué pasó? ¿Qué hicimos? Nada. ¿Qué hicimos? El otro día escuchaba a Dersel Washington, mira, a Dersel Washington, mira, todo el mundo está ahorrando, el otro día, porque la serpa está pendiente de no gastar un sol en seguridad, para que no la agarren, ya, y tengo una pregunta, yo el otro día estaba viendo a Dersel Washington, diciendo en una conferencia, diciendo que nunca había visto un camión de mudanza atrás de una carroza fúnebre, y es verdad, es verdad, atrás de una carroza fúnebre no te vas a llevar tu Playstation, ni tu carro del año, ni tu, nada, nada, no te voy a llevar nada, entonces, yo quiero dejarlo todo acá, todo, todo, te vas a entregar, todo, que voy solo, que me llores, que no me has dejado a este desgraciado, me importa, ni siquiera lo voy a escuchar, eso es cierto, eso es cierto, hablando de tu otro menú de Cris, esa época en que ustedes trabajaron juntos, fue una época muy bonita, marcó una época linda, su sonrisa hasta ahora, Crisán era el alma del programa, Crisán era, mira, si a mí me considera, este, gracioso, que caigo bien, o que donde caigo, caigo bien parado, Crisán era querido, decía, yo me acuerdo, todo el mundo tiene una anécdota con Crisán, y mi hermano, por ejemplo, Crisán, era otro extraterrestre también, de la misma raza de mi hermano, ¿no? El mismo planeta, Crisán tenía 63 ahijados, ¿63? 63 ahijados, y a los 63 ahijados, ¿ya? Les iba, en su cumpleaños, les llevaba su regalo, les llevaba la sorpresa, en Navidad, en Crisán, mira, Crisán se gastaba tres sueldos en diciembre, para comprar el regalo a todos sus ahijados, cuando mis dos ahijados que tengo, me están denunciando por abandono, dos, yo tengo dos, y me están denunciando por abandono, me quieren cambiar en la religión, como ahí, como padrino, claro, ni los veo, ni los veo, es más, me acabo de enterar, no es broma, que soy padrino de la hija Jorge, yo ni me acuerdo, ¿de la hija? Sí, sí, de la mayorcita, sí, sí, de mía, pero yo no era, yo no era, yo también, yo estaba en la iglesia, yo estaba en la iglesia, claro, hasta la charla, me hice de, para el ser padrino, no se acuerda, le digo, yo voy, no voy a retomar, pero, a retomar, apúntate, ese era Cristian, de Cristian, olvídate, o sea, si tú eras amiga de Cristian, y estabas en tu casa un día, y por ejemplo, vivías en Acón, y Cristian vivía en Surco, y lo llamabas a las tres de la mañana, le decías amigo, mira, ¿qué pasa amigo? no, me duele la cabeza, me siento mal, no sé qué tengo, tú le colgabas a Cristian, y a las dos horas y media, porque eso es lo que se iba a demorar en llegar, tú le tocaba el tibre, sí, y te decía amigo, acá está tu pastilla, yo me, oye, tú estás idiota, y es como así, que cruza la farmacia, no, pero dice, 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 se muere, sí, sí me acuerdo de Cristian, él era una persona, muy atenta, muy tierna, yo me acuerdo cuando llegaba al canal, para entrevistar, súper atento, súper amable, entonces, Cristian ha sido todo, Jorge, Jorge perdió, este, la mitad de su vida, o sea, a Jorge lo partieron, y eso también, imagino que ha influenciado, en que también ya se, se guarde, más casero, que sea más casero, ojo, en verdad, nunca ha salido, pero creo que eso, lo marcó, lo marcó, lo marcó bastante, pero yo no tanto, porque mira, porque yo quiero pensar, y quiero, y quiero, he sentido a mi hermano, muchas veces, ya no estando, y sé que, que pasan a otro plano, pasan a otro sitio, donde están mejor, por ejemplo, hace poco falleció mi mamá, y mi gran anhelo, aunque no lo creas, que va a sonar feo, mi mamá era una persona, que sufría de arceiro, yo no reconoció a mi mamá, estaba postrada, en una cama, la última también, mi mamá fue postrada, en un albergue, en un albergue que tenía, mi hermana, y ver a mi mamá, postrada, sin hablar, sin nada, a mí me, me generaba, el sentir, que yo quería, que mi mamá, esté con mi hermano, que mi mamá, no esté ahí, entonces decía, como alguna vez, mi hermano, sufrió tanto, yo estuve, dormiendo en un cuarto, al costado de Cristian, durante casi 10 días, mi hermano, agonizando, y eran ruidos, horribles, espantosos, de agonía, de agonía, de dolor, mi mamá con él, entonces, cuando Cristian muere, yo sentí, que mi mamá murió con él, entonces, yo la encontré, mi mamá sentada, afuera del cuarto, donde estaba Cristian, y ahí comenzó, toda la historia, de mi mamá, del Alzheimer, de todo, entonces, yo siempre pensé, y pensé dentro de mí, de que, mi mamá, siempre quería, irse con su hijo, y que lo que, lo que pasó, y como se fue degradando, su enfermedad, era porque mi mamá, tenía apuros, en ese conflicto, Cristian era, Cristian mataba, y moría por mi mamá, y cuando mi mamá, se, mi mamá muere, que me llama Jorge, y me comenta, yo no me entristece, yo me alegré, yo me alegré, dije, por fin mamá, ya estás con tu engreído, esa fue mi palabra, porque eso es lo que yo pienso, o sea, yo pienso que, que, que no, no es que muera, no, que pena, la persona que me crió, que me cargó, que me, no, no, yo, yo quería que mi mamá, esté con mi hermano, es otra forma de ver, porque era, era otra, de compensar tu dolor también, también, claro, es mi mamá, mucha gente dice, mi mamá, a muchas personas le podría preguntar, yo, se muere mi mamá, y yo me descuadro, me descuadro mi vida, a mí no me descuadro mi vida, y a mí me la alegró, porque yo sabía que, mi mamá, si mi mamá hubiera estado consciente, y le hubieran dicho, señora, mire, acá está la, este, usted se va a tomar en zapatía, y mañana va a estar con su hijo, mi mamá se la tomaba, o señora, usted quiere estar, sí, quiero estar con mi hijo, ni Jorge, ni Pati, ni Carlos, ni Alfredo, ni nada, mi mamá, era, Cristian era su, su vida, su vida. Sí, Cristian marcó, toda una época, para ustedes, en su vida, y también para quienes nos conocían. Claro, obviamente. Sí, un chico con, con mucha proyección también, porque también, hasta tú te emocionas más que yo, mire, sí, me emociona, porque me acuerdo mucho, y me acuerdo también, como, como nos enteramos, estuvimos un día, en la escalera del tumbado, y conversando sobre, lo que le pasó a él, claro, y fue, fue, fue bonito, fue duro, y fue fuerte. Fue el que menos él, y como dice el dicho, pues se van los buenos, se van todos los buenos, nosotros seguimos quedando, claro, sí, es el problema, es lo que nos hace pensar, y se están yendo todos los buenos, ¿qué estamos haciendo? Ahora sí, un poco me voy, sin que hacer el color, ese momento, no, yo voy a decir, un bueno más, un bueno más, porque aparte, he sido el primero, que ha partido sobre quinta conmigo, entonces, ahora sí, lo voy a decir, ahora sí, yo no tomo café, nunca he tomado café, la primera vez en mi vida, mira, hoy es toda la primera vez, hoy es toda la primera vez, yo nunca, me he tomado un café completo, por decirte, nunca, es más, si me dices, un cafecito, no, no tomo café, no tomo café, y no fumo, por ejemplo, nunca, 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 no me parece bien, pero dame un whisky con Red Bull, a eso, ahorita, eso sí te gusta, sí, me gusta el whisky, azul, sí, es azul, Blue Ray, oh my God, oh my God, esa voz es, mira, esa voz es espectacular, esa voz te da hasta ganas de chupar, claro, míralo toda otra vez acá, es un Alexia, Oye, pero escúchame El exceso de alcohol no hace que también La virilidad No digo Si es un Blue Label No, es que Pregunto yo No, 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 si es nada que ver Para nada Depende que tomes No te vas a tomar un punto G Ay, no, wey Si te mueres, te vas a tener las neuronas Claro, obviamente Pero si el whisky es rico Si, el listo, si bien Y está con la bebita Bueno, el azul Si Hay todo un tema El azul, por ejemplo El tipo este No lo dice, pero para tomar un whisky Y te quede azul Es todo un tema, es que no lo vas a hacer jamás En un restaurante, en una discoteca Hay que ponerse un cubo de hielo En la boca, antes de tomar Claro, y bajar tu boca a una temperatura Como para poder recibir el whisky Que vas a tomar en la etiqueta azul Porque si tú tomas en la etiqueta azul Con tu boca a una temperatura Que es la temperatura ambiente No vas a sentir el sabor Blue label Oh my god Entonces, te metes un hielo Haces un juguete con el hielo Y cuando sientas que tu boca Está a una temperatura fría Bien fría Que ya no comienzas Los dientes como Ahí sacas el hielo Tomas un sorbo puro De blue label Y ahí vas a sentir el verdadero sabor De ese whisky Encantado Gordita, ya sé que te voy a regalar Para tu cumpleaños Entonces Pero es bien difícil también ¿Cuánto cuesta un blue label? Claro ¿Cuántos sueldos hay ahí? Casi uno Ya ves Sí, claro No, pero siempre cae un amigo generoso ¿Como Ney Guerrero? Ese es otro borreón Es otro que busca amigos generosos ¿O Ney también es así? Peor Peor Claro, son duros Es gente que es duro Mira, el que tiene plata Es el más duro de todos Definitivamente Chicos, muchimichitos A menos que sean Millonarios de cuna Claro Claro ¿Quién era millonario de cuna? Laura Bosso Sí, claro Ella era millonaria Laura Bosso A los tres años manejaba una Harley Davidson Sí Sí, era verdad Sí, tenía plata A los quince años estaba estrellando el carro Su papá contra una tienda Una tienda Y el papá venía y la compraba a la tienda Sí Para que no hagan problemas Sí, es cierto No, Laura Esa es una persona Sí, claro Que Ella nunca necesitaba Blue label A mí me gustaría de verdad verte así ¿Por qué? No, me gustaría Es mi deseo Porque te quiero Te estimo Me gustaría ¿Con quién? No sé Con quien te ame Y te llene por completo De verdad Si no es Gabriel Mira, yo me veo casado Emparejado Con una extranjera Que no habla español Te juro Sería la única forma Que me casé ¿Por qué? Porque sería un reto Pues comunicarnos Hablar O sea, que solamente sería Pues el idioma del amor Claro Sí, el amor Y también los hijos Yo me enamoré en Japón ¿Sabes? Claro, cuando me fui con Mónica Cabrejos Me enamoré en Japón De una rumana Que se llamaba Dasha ¿Dasha? Sí ¿Y no hay comunicación con ella? Que no Si me amenazaron los yakuza ¿Qué era el nightclub? La conocí en un nightclub La vi Mira, entré en un nightclub en Japón Para que veas lo máximo Entré en un nightclub en Japón Entré en un nightclub Entonces yo Y Dasha me dijo Pues no Ya está Ya La retira ya Los ojos celestes Preciosos Linda la mujer Entonces había que cantar una canción Pero cantarla en medio del escenario Ya Esa era la temática del karaoke Y la chica se paraba a tu costado Y te acompañaba en la canción Así de nuevo Nada, claro Entonces Yo agarré y dije A castro japonés Y le voy a bloquear En Japón Julio Iglesias es una mega estrella Ya Entonces Todo cantaba Jiro, Huzaka Todo lo que era Eso, pum Veí mi canción Y salgo al escenario Con mi Dasha Y pum Comienza la música De Julio Iglesias Y la gente Los japoneses Están comenzando a sacar la cabeza Pero como ratones Los cabecitos Eso yo Ey Y no vayas Resumiendo Por ahí En esos micros En esos micros De allá de Japón De los karaoke Cantas, cantas Cantas No sé qué hace que hay adentro Pero se entona No, sí, sí Y se lo Lo querido Y cuando acabas Todo este plago Después No hay que ir Y yo Arigato Seis Bueno, salí Me salí del local Y la esperé hasta el último Y la esperé hasta el último A Dasha Tipo película Salió Alfredo Amigo Amigo dime Este, mira Para No No te dejes molestar Pero ya tú no puedes venir acá ¿Por qué? Le dije ¿Tú eres quién soy yo? Yo soy Alfredo de Naviza Ya, tú eres Alfredo de Naviza Ya Acá no eres nada Acá no eres nada Claro Es más Mira, te voy a decir una cosa Si tú vuelves a venir acá El daño no se lo vamos a hacer a ti Lo vamos a hacer a ella Entonces tú no quieres que le hagamos daño a ella Entonces le dije Entonces, ¿qué vas a hacer? Chao Chao Mira, nosotros volvemos a saber que tú has llamado algo Y es contra ella Mónica sabe, Mónica Abrejo sabe la historia Y me fui Me fui Me fui a llorar al hotel Me fui a llorar Y me quedé acá con el nombre ¿Qué será de la vida Dasha? Ya pues de repente No, ahorita ya debe estar ya grande Ni siquiera para saludarla Qué malo Ni el recuerdo Ni siquiera para aprender rumano No, sí, no Casi, casi Casi me quedo allá Mi idea era quedarme en Japón Por mi madre ¿Le irás tú? Sí, me iba a quedar en Japón Mónica se vino y yo me quedé Me acuerdo Todo lo que has hecho, Dios mío Imagínate Voy a estar Preocupándome acá De si alguien me da bola O no me da bola Ya se ha campeonado Ya se ha gore por ahí No necesito miedo Estoy feliz como soy Mi mayor felicidad Es ver feliz a la gente que quiero Sí En eso te pareces también a tu hermano Esa es mi única felicidad A Jorge Todo lo que tú eres Mucho más divertido Yo soy la oveja negra Exacto Vamos a tomar un café A ver Son cinco nada más A ver Hay café Capuchino Moca Espresso Café con leche ¿Cuál quieres? Para preguntarte A un café con leche ¿Ves a acordar? Es porque cuando yo Con mi papá Café con leche A comer chicharrón Con su café con leche Ay, yo me dio hambre Después te doy el estómago Como la parada Pero Claro Y ahí con su vacío Se helada Dolor de estómago Pero por días Cuando sales Así en mancha Divertirte ¿Hay algo más Que se beba Que el alcohol? ¿Otras cosas? ¿Otras sustancias? Si hay Por supuesto que hay Obviamente En todos lados Ahora es peor Todavía Porque ahora se ve Hasta en las mismas redes Sí Las sustancias Las drogas Y todo Este Abres la ventana Sacas la mano Y ahí están Están ahí En la mano Este Yo creo que ya se hace Es este Y a muy temprana edad ¿No? Sí Yo creo que Se ve mucha gente joven Ya involucrada En estas drogas Sintéticas Más que todo ¿No? Yo veo muchos videos En YouTube Y veo por ejemplo En esa ciudad En Pensilvania Creo que es donde Está la gente Que parece los zombies Que están ahí Que caminan Y juegan a los dardos Pero con las hipodérbicas ¿No? Sí Y ahí caminan Todo el rollo Y es Da miedo ¿No? Pero Bueno ya depende De cada quien ¿No? Quien tome la decisión De consumir lo que consuma ¿No? Pero si es peligroso Ese café con leche Está muy agradecido Vamos a ver un cortito Un cortadito Un cortadito Un cappuccino ¿Cómo te gusta dormir? Desnudo Con ropa Desnudo Desnudo ¿Ah sí? Pelancho 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 Es más Soy enemigo A mi vecino Por los temblores ¿Ha salido calato? ¿Ha salido calato? Muchos mil veces No ¿De verdad? Te juro Me encanta No te pases gorro Pero no me voy a poner a decirme No pero la verdad Ha salido calato Un 6.5 En la pista Calato Pelado Y bueno Si no Que tal Fuerte Y si sigue temblando Peor también Porque entonces Claro Ya se mira Cuando hay temblor Mi vecino ya sale Con la toalla en la mano Me dice Toma Me tapa ¿Pudoroso o pudoroso? Calato Pelado Mocachino Mocachino Cuando las conquistas ¿Cuál es tu primer floro? ¿Qué le dices? ¿Tu primer floro? ¿Por qué no? ¿Floro? ¿Floro? ¿Mi primer floro? No yo creo que Si conozco una chica Converso con ella Más de dos minutos Y se ríe Yo creo que ese podría ser Mi Mi garantía De que Posiblemente pueda pasar algo Que se sonrían O que se rían Sacarle una risa A una chica A una persona Pero una verdadera risa Es hacer Hacer sentir a alguien alegre Que se sienta divertida Alegre Para mí Con eso ya ¿Ya campeonaste? No sé si campeoné Pero sí La voy a pasar bien Bueno Falta el americano En la televisión De las personas Con las que has trabajado Alguien Que te Haya dejado Un sin sabor Un sin sabor Que digas No Con él no vuelvo a trabajar Con esta persona No porque Me pasó eso No No La verdad que no La verdad que Ha habido tanta diferencia De edad Entre las personas Que trabajaban conmigo Que todos De una u otra Forma me han tratado Como un hijo Entonces por ejemplo Yo de De pasar a ser público De Ricky Toso De su programa Cartón y cómicos En Panamericana A un par de años Después Estar en el carro Deolfo Chuyman Siendo prácticamente Adoptado Como su hijo Y llevándome a su casa A tomar un trago O un Álvaro González Enseñándome Un depósito de clima 800 mil cachivaches Que recogía en la calle O un Antonio Salín En su carro Contándome Las injusticias De la televisión Siendo el mejor actor Nacional Claro O la tía Teresa Olmos Haciéndome cambiar Los zapatos La tía Primera la checa Haciéndome cambiar Los zapatos Porque no podía Ni agacharse O la tía Alicia Andrade Mentándome la madre Oye ¿Qué? ¿Va a comprarme? Todas esas cosas Para mí Han sido Maravillosas En mi vida No Con ninguna persona Con la que he trabajado He tenido un sin sabor Ni de las antiguas Ni de las Ni de las modernas ¿No? Es por mi forma de ser Más bien a lo mejor ¿Y como En ese plan Y con Manolo ¿Va a haber una conversación? Con Manolo No Mira Yo a Manolo Lo conozco Más de A Manolo Lo conozco Más de 35 años Manolo no entra A la televisión Por mí Yo a Manolo Lo llevo A la casa de Guille Yo a Manolo Lo conozco En el teatro ático Y Manolo Este Me agradece A mí que lo lleve Porque ahí comienza La historia Del hermano Pablo En Panamericana Si yo no lo hubiera Llevado a Manolo A Panamericana Así Manolo Ella trabajó En el programa El Ronco Manolo no hubiera Seguido la carrera Lo hubiera seguido Porque Guille Le da la oportunidad A Manolo En su casa Con sus empleados Este Manolo se equivocó Conmigo Y lo voy a volver Manolo se equivocó Yo Manolo Manolo habla De una deuda Y yo no le debo Nada Es más Manolo nunca me dio A mí un sol De nada Si me dieron un sol Me lo dio su hermano Y con su hermano Yo arreglé Con su hermano Yo pagué Es más Yo nunca He dicho Ni he vuelto a decir Que hay dos o tres personas más A las que Manolo También se está cobrando Igual Y que también Argumentan la misma historia Que le pagaron al hermano Y no es por hacer el chiste Que no le pago al muerto Tampoco es eso Esa es la idea Claro Pero sí Hay gente que está involucrada En este tema Que sabe la verdad Y que es muy cercana a Manolo Pero Manolo Efectivamente Es una persona muy cerrada Ahora es un coach Este En las redes Sí Y creo que siendo un coach En las redes Debería también Pensar justamente Que siendo un coach Que transmite Leer libros Y que Perdonar O pensar bien las cosas Antes de decirlas Él debería aplicarlas Antes de Yo les tengo mucho cariño Manolo para mí Es un grande Es más Yo soy Yo soy La persona que le dice A mi hermano Jorge Tráelo Manolo Así es Digo en broma Que voy a renunciar Porque es broma Pero yo soy Manolo y Arturo Entraron a JB En su momento Por mí Por mí Ellos lo saben Es más Yo soy mucho más joven Que ellos Manolo Ya prácticamente No se cola en el banco Por Dios Claro Manolo llega al banco Y señora del arte Yo no Ellos tienen más de 10 años Tienen más de 10 años Armas Es un anciano Yo lo otro día Lo he visto Cruzando la pista Y he visto Que Que pena Mira este tipo El chisiricoso Un anciano Con su bolsita Porque su maría Digo Pucha que no Pero a Manolo Le tengo mucho cariño Yo no Le tengo Pero sí Obviamente Si sale Manolo Un periódico De un amigo Que es un trompetista Conocido Que lo que Como para Con Manolo Comiendo en la esquina Le mandó Lo que le dice Que no es Y el otro Lo pone Lo pone Lo pone Hasta que los mete A presos A todos Yo ¿Eres amigo De políticos? ¿Has tenido Ahí? Sí he tenido Amigos políticos Claro Bastantes Sí Montones Pero justamente Porque se acercan Se acercan Justamente Por ejemplo Alberto Andrade Que fue el alcalde De Lima El mejor alcalde De Lima Ganó la alcaldía De Lima Por mí Porque en esa época Este En la época de Fujimori Que fue arte ¿No? Se lanzaba Yoshiyama La alcaldía De Lima Por el partido Entonces iba a ganar Yoshiyama Yoshiyama tenía que ganar Porque toda la maquinaria La tenía en el partido De Fujimori Y yo imitaba Andrade Con la casaca de Andrade La oficial Y me voy maquillado A las tiendas De la fábrica Alda Claro Y lo encuentro mal En su oficina Me dice Hemos perdido ¿Te salió la voz De Mauricio? Me parece Hermano Luis Hemos perdido ¿Qué señora? No que vale Ya nos ganaron Me llegó la encuesta Tal cosa Y va a ganar Yoshiyama Le dije Mire no va a ganar Yoshiyama Le dije Vamos a ganar otro Porque hemos hecho Un sketch En risa y salsa Que era el boom Donde Yoshiyama Fujimori Fujimori Yoshiyama Y tal cosa Y seguro Que vamos a ganar Mira amigo Si ganamos Ganamos Con ustedes Y si ganamos Les hago una pachamanca En mi casa de Totoritas Al día siguiente ¿A quién llamó primero? A ti Ganamos Carajo Nos hizo una pachamanca Es con esto Termino todo Totoritas Una casa preciosa Una pachamanca Un criadero De lisas Y en eso Estamos todos Compartiendo Y en eso La entrada De la gracia Hace así Y dice No No El cholo Willy Hurtado Orinando en la pachamanca Me muero Salía humo Salía humo De verdad Oye Me juro Meó toda la pachamanca Me muero ¿Sabes qué es todo mío? Voy a la abraza Sacaban los pedos de carne Todos meados Lo tiraban al criadero lisas Los pescados Y todos El cholo Willy Lo botamos El cholo Bien parado Era lejos Meando Y se salía humo El mea Y se salía humo Alfredito Muchísimas gracias De verdad ¿Qué hora es? No sé Cuántas de hemos estado Converse y converse Tengo tres entrevistas Nos hemos matado de la risa De verdad Gracias Ahora ve Todo lo que hemos grabado ¿Cuánto dura el programa? El programa es una hora ¿No? ¿Una hora? Sí Una hora Mira Ojalá que vaya muy bien Muchas gracias ¿Ya has grabado con otros? Sí Pero tú eres el Con el que voy a debutar Así también ¿Viste? Es otra Otra al ladero Escúchame Más bien Solamente para terminar Agradecerte Y invitar a toda la gente Al circo Retomo mi circo Después de tres años Retomo mi personaje El niño Alfredito Estoy hasta emocionado De retomarlo Y que la gente Vuelva a ver el espectáculo Que en algún momento vio Y se reventó Sí Hablando del circo Gabriel no va a estar en tu circo Tu hermano te quitaba a Gabriel Mi hermano me ha quitado a Gabriel Mi hermano No tiene códigos tampoco Porque por una cuestión de lógica Quien debería trabajar con Gabriel en el circo Sería yo ¿Por qué? Porque la gente le gustaría ver algo A los dos en el escenario Si no nos van a ver juntos Sentimentalmente Por lo menos en el escenario Que se imaginen Claro En el escenario podemos hacer algo gracioso Pero Jorge ya la contrató El circo está Enfrente al Plaza Vea De Agustino Mira donde me estoy yendo Puente Nuevo Estoy para toda la gente Del Agustino La gente del cercado de Lima La gente de San Juan del Urigancho Así que Santa Anita ¿Están cerquita? Entonces si quieren divertirse Vacilarse Y reencontrarse Con mi personaje El niño Enfreyito Ahí los espero Ese niño Enfreyito Tiene harto que contar Harto, harto también Bien, claro El próximo año también Cuando cumpla tu aniversario Ok De hecho Vas a estar en el primer entonces Gracias Muchísimas gracias Bueno, síganos amigos Aquí en nuestro canal de YouTube Trome Aquí en Fé con la Chévez Nos vemos Muchas gracias Gracias a todos Chévez